Se presentó en el Teatro Vera de Corrientes la obra Pinocho, una adaptación del cuento infantil de la mano del grupo de teatro Entre las Ramas. ¿Soy un niño de verdad? Hola Pinocho. No, todavía no eres un niño de verdad. Para ser un niño de verdad, deberás juntar con tres principales reglas, que son se lo detiente, no hablar con el cabello, y decir siempre la verdad. Y Rosana, mira, nos acompañaron excelentemente un domingo nubladito, con lluviecita, parecía, fue ideal para Pinocho en el Teatro Vera. Y después el martes, también para los colegios, tuvo tres funciones hicimos el día martes también. Pinocho, eres un niño de verdad. Ahora harás las cosas que hacen todos los niños. Y de cosas, papá. Y de las a la escuela. ¿A la escuela? Sí, a la escuela, y de las a la escuela. ¿Qué es la escuela? Hay cosas, muchas cosas. Se viene una nueva presentación. Así es, el domingo 31, que fue pospuesto por también razones climáticas. El domingo 31, en Costanera Sur, vamos a estar con el grupo Gelatina. Sé que va a estar también, espérate que no me salen los nombres de los chicos, el grupo de Chamamé. Y va a estar Pinocho, por supuesto, ahí para recrear una tarde con la Fundación Flexler. ¿Me dijiste bien? Eso. Y otras más que van a estar esa misma tarde. ¿Cómo surge esta versión de Pinocho? Bueno, vos tuviste ese día allá por el teatro Karen. Y Karen de Michele y Leandro Pacheco son los directores de esta versión, que fue muy bien recibida, porque en un poquito tiempo, 45 minutos, se cuenta muy bien esta historia. Y te deja el mensaje de los tres grandes valores que son ser obedientes, no hablar con extraños y decir siempre la verdad. Para grandes y chicos. Para grandes y chicos, como siempre. Lo que hace el grupo de teatro por las ramas, siempre para grandes y chicos. Mientras la gente disfruta de esta propuesta de Pinocho, ¿qué se viene para este grupo de teatro próximamente? Y mirá, yo sé que están ahí en carpeta, están leyendo unos libros recomendados por alguien que tiene, ¿viste? Tienen esa vocecita que les aconseja. Hay ahí un par de cositas ya en carpeta. Pero estamos con Pinocho a full, porque este año realmente hicimos muchas funciones y tenemos muchas funciones para Pinocho. Nos están pidiendo el interior de corrientes también, así que allá vamos. Recordemos esos tres valores que pregona la obra. Por supuesto, ser obedientes, no hablar con extraños y decir siempre la verdad. Gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes. Un beso a todos los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!